Las campañas de ropa siguen causando polémica. Ahora, y a causa de una de las fotografías de la nueva campaña de Dona Karan en Haití, se le señala de racista e insensible. Medios internacionales y múltiples expertos afirman que el problema está en la juxtaposición de ambas realidades y en la manera en que éstas han sido presentadas en la fotografía. En la gráfica aparece la modelo brasileña Adriana Lima, posando con un traje de casi 2.000 dólares, y a su lado hay dos haitianos con vestimentas humildes y con cara de no entender mucho lo que está pasando. A pesar de estos señalamientos, Dona Karan ha estado apoyando a Haití desde el terremoto en 2010 a través de una fundación llamada Esperanza, Ayuda y Reconstrucción para Haití. Dona Karan ha estado profundamente comprometida en apoyar y dar confianza a Haití desde el terremoto, a través de sus experiencias personales allí. Haití fue una inspiración natural para la colección de Primavera 2012. El objetivo de la campaña es celebrar la cultura y la creatividad de la gente en Haití. Esto fue lo que informó La Marta. Para Grupo Presente Multimedios, Eduardo Nizó. Grupo Presente Multimedios. Evolución, comunicación, compromiso.